Vamos a estar utilizando estos acrílicos para hacer un hermoso animal print, así que acompáñenme pues, buenas noches, ¿cómo está muchachas hermosas? Vamos a iniciar primeramente, claro que ya es, vamos a ir colocando la uñita aquí para pasarla a cortar ¿Cómo están todas ustedes, chicas? ¡Ay no! ¿Qué es esto? Volví ¡Se partió! ¡Vale! ¿Qué es esto? ¡Se partió! ¡Miren! ¿Cómo que se partió más de la cuenta? Pero debería quedar así, o sea, no sé No entiendo por qué se partió, despierto Pero me va a tocar dejar esta cosa así ¡Ay! ¡Ay! Otra vez este celular suena como que... Parece como si fuera un zancudo, la verdad no sé Muchos me estuvieron diciendo, Clau, el teléfono te suena La verdad no sé si es que el teléfono ya se desbarató, o sea, si ya se dañó ¡Oh! ¡Oh my God! Están mandando notificaciones, ahí sí ¡Veo! ¡Oh baby! Veo que ahora sí ¿Cómo están? ¡Guau! ¡Tiempo sin verte! ¡Buenas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay gracias! ¡Gracias a toda paz! ¡Se siga bienvenida! ¿Qué es esto? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños para esta cosa preciosa y bella! ¡Los cumplí ayer! ¡Ok! ¡Los cumplí ayer! ¡Los cumplí ayer! ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios! ¡Muy bienvenido torta! ¡No me da! ¡No me da querida! ¡Es que tú sabes! ¡No! ¡No la di! ¡No! ¡No! ¡No la iba a dar! Entonces yo dije ¡Ok! Pues aplacémoslo para el sábado o para el domingo Y es sabrosa ¿No? Sábado y domingo Vengo hago todo el benven Aparte de eso ni siquiera estoy peinada Digo tampoco es que me vaya a peinar No crean tampoco es que me vaya a peinar Porque siéndoles muy honesta Pues todavía tengo Tú sabes No puedo peinarme pero es porque estoy grabando ¿Me entienden? No me puedo peinar ya que si grabo No me puedo colocar pelucas Cuando me peino Entonces el pro es ese El contra digo El contra es que si me peino la peluca Tú sabes no me encaja bien Si tuviera el cabello largo Ahí si me quedaba pues sin peinar normal Y el outfit que me vieron ayer Me lo compré obvio con el dinero de ustedes Con la plata de las estrellas Pero luego mirarán otro outfit Que obviamente si vale Porque van a decir Oye Claudia pero tú ven acá Ven acá porque ese Ese outfitcito que te pusiste No refleja el dinero que yo te mandé No te preocupes Hermana no te preocupes Porque yo Obviamente pues tengo otro outfit Que es el que me voy a colocar Cuando me canten el pastel Yo no sé ustedes como van a hacer Para cantar el baby El que te partan la torta Que no sé que Cumpleaños Feli cumpleaños Para que me partan la torta Pero entonces Ah bueno tú sabes Vamos a ver Voy a ver que me ingenio O por lo menos Pues yo vengo Yo canto acá Y ustedes cantan Desde sus casas Ok Y ustedes cantan Desde sus casas El happy birthday Cuando alguien les diga Oye que estás haciendo Y tú como que Estoy cantándole El feliz cumpleaños Acá a la Claudita Y quién es la Claudia No Una amiga que me encontré O sea te imaginas Que alguien llegue Y tú como que Estés cantándome Ahí el cumpleaños O sea que es eso Pero puede pasar Puede pasar Puede pasar Claro que es Puede pasar Cualquier cosa pasa Usted no esté confiado Porque en la En la ¿Cómo es que es? En la puerta del horno Se le va a quemar El pastel 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 Ok Voy a tomar esta Perdita de producto Y piden pues Lo que voy a estar haciendo Giovanna Benjumea Gracias por las 50 estrellas Dios te bendiga Y te las multiplique Ok ahora sí Ahora sí Ayueme a prosperar Voy a pasar A tomar una perdita De acrílico cristal La voy a aplicar Ahí en donde está El bordecito libre De la uña Y lo que voy a estar haciendo Es que voy a humedeciendo El pincelito Espero que el acrílico Tome consistencia Para posteriormente Pasar a bajar Y hacer el alargamiento Que yo deseo Muy importante Que sea de acrílico cristal Y por supuesto Debe quedarte Un poquitico Más arriba Que el borde libre De esta uñita Pues para que te quede bonito Luego les muestro Mi autorregalo de cumpleaños Porque todavía No está listo Ok Cuando ya termine De alistar Mi autorregalo de cumpleaños Ahí les muestro Por el momento Por el momento Como les digo Todavía no está listo Entonces pues Como que muy tranquila Claudia Por ese lado Muy tranqui Ok Aquí vamos a empezar Pues a bajar el producto Hacia abajo Ok Vamos a irlo Bajando hacia abajo Como voy a estar haciendo Un animal print Entonces voy a hacer Una reversa Aquí arriba Y para que la reversa Me quede más bonita Acabo de terminar De confirmar Que la forma mejor Para que te quede Bien preciosa Es primero hacerle La estructura En acrílico cristal Es decir Si tienes tip O uñas postiza Pues colocas primero La uña postiza Y luego Pasas a hacer Tu almendrita En este caso Yo lo voy a hacer Diferente Como yo aquí No voy a aplicar tip Sino que voy a aplicar Acrílico cristal Así que primero Lo hago de esta forma Hola desde Cuba Muchos saludos Y bendiciones Saludos hasta Cuba Mi amor Como está Buenas noches Ayúdenme a compartir Queridas Gracias por esos Laicitos Ok Aquí estamos Vamos a ir subiendo Un poquitico Hacia arriba Lo único que me preocupa Es el tiempo Ok Porque tengo clase Ahora las 8 Ok Ahí está Tengo clase De 8 a 10 Imagínense tú Imagínate tú De 8 a 10 Tengo clase Pero nada Con toda la actitud Ya nos metimos aquí Así que esto Lo vamos a sacar adelante Saludos desde Perú Saludos desde Cuba Natalia ¿Cómo estás? Viri mi amor ¿Qué es esto? Bendiciones Marisol Gusto de saludarte Que tenga muchas bendiciones Amén Ustedes también hermanas Bueno Aquí lo que estoy haciendo Como ven Es hacer La estructura Como les digo Cristal Y lo que voy a ir haciendo Es cerrar un poquito El molde Cierra tu molde Cierra tu molde Cierra Ok Ok Aquí me toca Aquí me toca aplicar De otro poquito De acrílico cristal Y este poquito Acrílico cristal Se lo vamos a aplicar En toda esta zona Para que esto lo hago Esta técnica De plataforma Verán que así el molde No se les sale Ok Ustedes ahí van a tener Un molde bien fijo Lo que me preocupa De esto Es que este acrílico cristal Tiene que secar Súper bien Porque en muchas ocasiones Cuando el acrílico cristal No seca bien Y vamos a retirarle El molde Resulta que esa vuelta Se sale Esa vuelta se sale Y te hablo claro Y concisa Hermana Te hablo claro Y concisa Así que Tiene que secarte Ay María Cristina Espero pasar Ay que dice Pasará un feliz día De su cumpleaños Acabo de ver el video De su outfit Y iba preciosa Gracias amor Si me vestí de naranja Tú sabes Me vestí de naranja Como cítrica O sea Imagínense Yo cítrica Así me vestí Cítrica Rica Ay esta velita Olor Como que no quiero oler O que Ay no Que es esto Cítrica Ok Si yes Me vestí cítrica Porque yo dije Ajá Tú sabes que está en tendencia A verte cítrica Neón Verde Hoja Entonces Cítrica Me iba a ver regia Me iba a ver bien Ya les conté Lo que me pasó Con los zapatos Pero no pasa nada No pasa nada Querido No pasa nada Esa Esos Solo las que en los videos saben Solo las que en los videos Espérenme veo si esto ya me secó Todavía no seca Ay tengo dinero Ey Tengo dinero Pues si Tengo dinero Tengo dinero Y Ve Díganme una cosa Antes que Ya estoy aquí Usé sus computadores De donde lo Ay no No me ha secado Mira Claudia Chistosa Es que Quiero cortarle El molde Por alguna razón Esto no seca Y ya lleva bastante Tiempo aquí Pero saben que Voy a cortar Este molde Acá No me voy a dejar No miren Ve Esto no quiere secar Ve Y esto Porque no seca Que alguien me explique No seca Miren El acrédico No seca No No te creo Ve Ve Ay ¿Qué es esto? No me seca Auxilio Auxilio Ve A esto ¿Qué le pasó? ¿Usted cree? Miren 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 Es que no seca Espérenme Voy a tomar Ay Esto Porque suena Así Tan raro No entiendo Ay Está muy frío El espacio No Hermana Está haciendo Mucho calor Al contrario No sé Y no manipulé Tanto el acrídico Esto parece Una falda Literal Se mueve Para todos lados ¿Será que ella Se tiró A perder El acrídico? No Pero no creo Ese acrídico Tampoco es que tenga Tanto tiempo De comprado Igual O sea Que esté delgado Es el problema Porque yo la quería Así delgada Pero no sé Por qué no está No en dura No ha polimerizado El acrídico Sí hermana Normalmente sucede Pero miren Que ya tiene Mucho tiempo Apenas Se demora Mucho O sea No debería Sí se me parece Súper raro Me parece Súper raro Porque miren Que esto es un O sea Ni siquiera es grueso Miren Esto es como Si fuera un tip O como si fuera Una base Súper delgadito Debería secar Súper rapidísimo Imagínense Haciéndome perder No haciéndome perder Tiempo Pero sí Haciéndome quemar Espacio Y esto hace Que uno se retrase Más en su trabajo Ok Ya tengo ahí Una base pequeña Vamos a pasar A hacer la almendrita Ok Lo voy a dejar Así hermana Hasta que esto Me seque más Para poderlo limar Apenas está Continuando secando A mí no me seca Rápido el acrílico Cristal Porque yo cambio El clima Y está fresco Está súper lento Uy no Qué horrible No me digan eso Ay no Este no es mi pincel No O sea Menos mal No tengo esos males Algo tiene que pasar Vamos a tomar Aquí una perrita De acrílico Hacia abajo La vamos a aplicar Difuminamos Hacia arriba Vamos a hacer Una almendra Ay no Vamos a hacer Una almendrita Así que me voy a dedicar A A hacerlo así De esta forma Vean Ay qué es eso Qué raro Vamos a ir tomando Otra perla Que sea un poquito Más grande Aplicamos Segunda parte De la uña Limpian pincel Y difuminan Hacia atrás Súper lento No lo vayan a hacer Súper rápido Porque si difumina Muy rápido El acrílico Se les va a pasar A Eh Cómo se dice Esta vuelta Si lo hacen Tan rápido Si lo hacen Muy rápido Van a marcarlo Y acá Vamos a ir Haciendo así Para que nuestra Almendrita Nos vaya quedando Bonita Ok Vamos a ir Cerrando A mí me gusta Ir trabajando Aquí para que Así el acrílico Pues no se le despegue Rápido al cliente Y que le dure Más tiempo Cuando ya la tengo Aquí voy a tomar Esta otra Que es la Va a ser como La última Perdita del producto Y esta me voy a subir Un poquito La tengo bien En el pincel Aplico Y me aseguro Y me aseguro De que me quede Como un poquito Redondita Ven Que te quede Redondita Y luego Lo único que haces Es como Tratar Ok De emparejar Ves Pero no aplastes La perla No la aplasten No la aplasten No la aplasten No más Acaricienla Por arriba Y se aseguran De que les quede Bastante bonita Para que así Se les compate Súper bien Cuando nosotros Aplastamos la perla El acrílico Se nos marca Entonces ahí Tenemos que esperar Hasta que esto Nos seque Y ahora Ustedes ya van a ver Ahora que esta parte Se está empezando A secar Ahora si agarras Tu pincel Y mira Que con la punta Del pincel Vamos a hacer Este movimiento Y vamos a asegurarnos De ir sellando Es como si Estuviéramos Barriendo cutícula Y así sellamos Pero miren Que a este punto Debe de quedarte No te puede quedar Marcado Y así te va a quedar Bien bonitico Como ven acá Tengo un espaciecito Porque la almendra No está completamente Nivelada Y ese nivel Que tengo ahí Se debe A que presione El acrílico Cover Cuando lo estaba Aplicando Vuelvo A aplicar Y difumino Bien hacia arriba Ok Ahí está Ahora lo que nos toca Hacer es Perfeccionar Bien la almendra Ok Y asegurarnos De que la almendra Pues nos quede Bien bonita Y asegurarnos Por lo menos De limar bien Como los laterales De la uña Y que te quede bien O si no Esperas A que hagas Toda la uña Y ahí pasas A limar Es decir Si no quieres Pulir la parte Del acrílico cristal Es válido Dejarlo así Y ya más adelante Cuando avances Lo limas No hay ningún problema Porque igual Ahora que terminemos De hacer la otra parte Del diseño También nos va a tocar Limar Entonces siento Que ya es como A gusto De cada uno De ustedes Les voy a mostrar Entonces los productos Que vamos a estar Utilizando Porque quiero utilizar Diferentes tonos Voy a empezar Desde el negro Ok Por aquí lo tengo Voy a ir tomando Acrílico negro Luego voy a hacer Este cafecito Este no Este que es Si café Y este amarillo Pero normalmente Vamos a hacer Como el degradé Entre negro Y amarillo Le vamos a dar Profundidad con el café Y vamos a colocarle Unas manchitas De glitter Ok Que sea Dorado Si tienes plateado También lo puedes hacer Con plateado Y pues finalizamos Encasulando Con el cristal A ver Chica Que dices Dime Liz Que pincel usas Es un pincel De mi propiedad De mi marca Ok Es de mi marca Entonces No tiene nombre Porque como no Tengo todo listo Entonces No quiero usar Los que ya tienen nombre Porque si uso Los pinceles Que ya tienen nombre Pues no sería sorpresa Entonces el diseño final Lo ven después Ay saludos No se de Olga María Estoy esperando Que me seque la uña Me encanta ver tus videos Conchita Como estas mi amor Eh Mucha felicidad Gracias a Melis Hay muchos videos Desde cero Es verdad María Cristina Muchos videos Desde cero Pronto Voy a retomar nuevamente Las clases de cero Lo que pasa es que A ustedes les encanta Muchísimo Las clases desde cero O sea Yo veo que les fascinan Las clases desde cero Pero yo Claudia Me estoy obligando Y estoy pagando Las consecuencias De avanzar Ok De avanzar Porque es muy lindo Eh O sea Si me entienden Es muy lindo Mirar todo desde cero Pero entiéndanme Que toda la vida No me puedo quedar ahí Como en lo de cero Porque entonces No avanzo Se atrasan ustedes Y también me atraso yo ¿Saben por qué me atraso yo? Porque toda la vida Me voy a quedar Praticando las clases Desde cero O sea Toda la vida Me voy a quedar Eh Haciendo las uñas De lo que ya sé Yo Entonces necesito avanzar Entonces yo para avanzar Trato de traer variado Trato de traer de principiantes Trato de traer Cuando estoy aburrida Así Como que sea contenido de uñas Pero traerlo muy variado Es lo que estoy tratando De hacer Por el momento Y obvio Si voy a traer clases De principiantes Porque es lo que más se mueve Y es lo que más plata me da Y es los videos Que más ven Y por ahora Estoy terminando De organizar Algunas cosas Que me hacen falta Sobre todo Solucionar Con que transmitirles Porque No sé si alcancen A escuchar Un ruido Bastante extraño Que suena Del teléfono El teléfono Está sonando No sé si ya se dañó O que le pica O que le pasa O que le da Pero Recientemente Recientemente Ok Resulta que mi amigo Le da por Emitir un ruido Ok Emitir un ruido Bastante molesto No sé por qué Como que Una cosa súper rarísima Que estoy esperando A ver Cómo solucionarla Obvio La manera es Comprar otro La manera es Comprar otro Pero bueno Me tocaría entonces Comprarme ¿Cómo me voy a comprar Otra vez El iPhone 11 Nuevo O sea Si ya tengo Uno de segunda Uno usado Entonces obviamente No podría volver A comprar teléfono O sea Si me entienden Entonces igual Déjenme que yo estoy Tratando No estoy tratando No estoy trabajando Para solucionar eso Así que si me ven Mi contenido Apóyenme Lo denme en muchísimos Like Ayúdenme a compartir Que eso me ayuda A llegar a muchísimas Más personas Y me siguen más Entre más me sigan Mejor 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 para todas Nosotras ¿Por qué? Porque nos conviene Que nos siga Bastante gente ¿Para qué? Para que ganemos De parte y parte Porque tú sabes Que tenemos unos códigos De descuentos bloqueados Porque todavía No hemos llegado A la meta Así que cuando lleguemos A la meta Mucha gente Me siga Me siga Tu mamá Tu papá Tu tía Tu prima Tu abuela Tu cuñada Tu sobrina Tu vecina Tu sugar Tu novio Tu esposo Tu amiguito Con derecho Lo que sea Tu remojo Tu arrocito en bajo Si tu hijo Tiene perfil Sígueme Del perfil De tu hijo Y verás Que así Me vas a ayudar Ahora lo que Vamos a pasar A hacer aquí Es como ven Estoy limando La almendrita Normalmente La limo Con una lima De cartón Pero en este caso Quiero hacerla Con esta Que es 100 Sobre 100 Para terminar Más rápido Esta almendra La limo así Obviamente Para enfatizarla Y que me quede Más definida La sonrisa Ya que la sonrisa Es súper importante Que nos quede Bien definidita Recuerden que ustedes Son el pilar Fundamental De aquí De esta comunidad Porque yo sin ustedes No soy nada Y ustedes sin mí Lo son todo Entonces El día que ustedes No vienen Yo sí me mortifico Y el día que yo no vengo Pues ustedes Tranquilas y felices De la vida Entonces Como se han de dar de cuenta Yo las necesito A ustedes muchísimo Para poder comer Para poder vestir Para poder salir adelante Porque Esta es Este es mi fuente De trabajo Ok Y yo sí Agradezco el hecho De que ustedes Saquen su tiempo Yo sé que vengo A enseñar Clases de uñas Pero sí Agradezco mucho De que estén aquí Conmigo Y me puedan apoyar Y ayudar a cumplir Mis sueños Sandy Gracias por las 75 estrellas Mi amor Felicidades y bendiciones Gracias Me encantan los tutoriales Suyos Sí Estoy tratando de mejorar Créanme Que estoy tratando De mejorar Todo En todos los aspectos Y nada Vamos para adelante Esta que están viendo aquí Estas anclitas de tensión Traten de que les queden Al mismo nivel Porque de lo contrario Les va a quedar Una más alta Y otra más abajo Y no me gustaría Verles una uña Bastante chuequita Entonces ahora sí Vamos a tomar un poco De alcohol Y con el alcohol Vamos a pasar a Ay Ay ya tengo Tarros Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermana Espérense Que una amiga Me mandó un paquete Por Amazon Y resulta Que me compró Los tarros Oh my god Voy a estrenar No ¿Yo qué hago así? O sea Me veo rara Me veo rara ¿Qué es esto? Ya tengo Unos tarros Porque tú sabes Que es bueno Tener amistades Que te regalen De a cosas Que te regalen De a cosas Entonces una amiga Muy amable Me hice el cruce Y me compró Unas cosas En el carrito De Amazon Yo las tenía ahí Ella cogí Me las compró Y miren Les voy a chicanear Me compró Estos tarros Y me los compró Y vienen por dos Ok Vienen paquetes De dos Los compramos Por Amazon Porque ahí sale Más económico Y yo los había echado En el carrito Porque yo dije Concha yo necesito Estos tarros Porque miren Que se ven así Como pro Y se usan Más que todo También como para cabello ¿Ven? Son como para cabello Esta es la marca Por si tienen Amazon Donde ustedes viven No sé Las que no iban Por acá cerca Las que iban Por allá En los United Miren Tiene un manual En China Y en inglés Happy Un happy Thank you Amaro Shows Oh yes baby Miren las bolsitas Ok No pasa nada Saludito amiga Feliz cumpleaños Gracias amor Bueno Voy a usar uno Ok Voy a usar uno Porque yo El único que tengo Es para el alcohol Ok El único tarro Estos que necesito Es para el alcohol Ahora necesito Mi alcohol Sabes Ahora no sé Donde es el tarro El alcohol Ah La claudianosa Oh my god Ok Así es como se rellena Tengo aquí Un poquito de alcohol Que es lo que me queda Pero yo se lo voy a vaciar Porque Lo voy a estrenar Y bueno Ahí tengo un poquito Y se supone Y se supone Que lo tengo Que tapar Ay espérate Como se tapa Ok ya Ay que lindo Mira Sale Divino 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 Espérenme Les muestro Les muestro Mira tu tienes la uña Y le haces así Me veo Esperta Mira Me veo Esperta Sabes Me veo Esperta Muy bien Claudita Le voy a colocar Ahí alcohol Porque ya luego Un día Esto Vengo con la mente Loca Y digo Bueno Y esta cosa Que Para que sirve A ver Díganme Si esto Tiene Para tapar Porque sería bueno Saber como taparlo Saben Que no vaya Que venga el Joshua Acá Y me lo desbarate Entonces sería bueno Que me digan Para ver si esto Tiene como tapar Aquí Para que el alcohol No salga O sea Que no sé Que el alcohol No salga Esto que tiene aquí No sé que es Obviamente No lo voy a Ay pero miren Que lindo A ver Cuanto cabe Esta cosa Cuantos mililitros Le caben No sé No viene como El indicativo Entonces No sabría Decirte Yo me imagino Que a esto Le vende caber Unos Unos Doscientos mililitros Más o menos Ciento cincuenta Por ahí Unos Ciento cincuenta Ay bueno Ahora si Feliz cumplea Gracias Reina Pérez Gracias Gracias Querida Bueno Vamos a pasar Entonces A Pasamos A continuar Bueno Espero Me meto Esto Al cajón De las cosas Nuevas Porque ya luego Si no lo meto En el cajón De lo nuevo Lo cojo Y lo dejo botado Y después no lo veo Saludos desde Miami Reina ¿Cómo estás Mi amor? Gracias Feliz cumple Reina Sasha Aura Marisol Álvarez ¿Cómo están? Oigan Vean ¿Saben qué voy a hacer? A remarcar La Mi ¿Cómo es? Mi almendrita Aquí con el Con el negro Miren Miren Ay mira Paola Esa gente Ve Y vamos a difuminar Un poquito Ven ahí está Difuminen Acá Acá Pueden Volver A tomar Un poquito Y volver A enfatizarlo Asegúrense De cubrir Primero Todas las Anclas Si no cubren Bien Todas las Anclas Uy Miren Eso Si no cubren Uy Si no cubren Todas las Anclas Estarán En problemas Ok Miren Cuando ya tengan Las anclas Cubiertas Se les va a ver Así como Negro Raro Entonces Vamos a tomar El amarillo Para que el amarillo Nos haga Como un contraste Bonito Ok Pero ahorita Les muestro Que técnica Vamos a usar Con el amarillo Entonces Tienen el amarillo Aquí Y toman Y le Difuminan Primero un poquito Y luego Bajan Ok Bajan Bajan Ven ahí está Miran Todavía no Terminamos Así que Vamos a asegurarnos De enfatizar Bien Quiero Quiero asegurarme De llevar Bien Todo el amarillo A todo el Como el ancho De la uña Lástima Que es un amarillo Pues que Tiene que Aplicarle Bastante Para que te Cubra Bien Y si Lo estoy Aplicando Bastante Húmedo Porque no Quiero Que me Quede Mojado Digo Porque no Quiero Que me Quede Seco Ahí Como están Viendo Se hace Una Marcación Entre el Negro Y el Amarillo Y eso Hay que Quitarlo Porque Pues obviamente De lo contrario Se te va A ver Así que Vas a Venir A tomar El tono Negro Sin tomar Perlas Es decir Nada más Ahí un Poquitico Y lo Que vamos A pasar A hacer Es hacerle O darle Toquecitos Ahí arriba Ok Ustedes No mojen El pincel Con el Con la humedad Que tiene el Pincel Ahí que el Con esa Misma Humedad Lo que Van A ir Haciendo Es Miren Sin mojar El pincel Con esta Humedad Toman Una Untan Así En el Tono Negro Y luego Se vienen Acá A hacer Esto Ok Eso Lo que Les va A asegurar Es que Tomen El Negro Como Manchas Pero No te Va A dejar Un Negro Marcado Porque Ya ven Que Vean Ahorita Me esperan Que vamos A utilizar El tono Cafecito Y en La punta Le voy A aplicar Un poquitico De blanco Para que La uña Se me Vea Como Con Un Poquito Más De Vida Ahora Vamos A tomar El Café Que Viene Siendo Este Y Vamos A tomar Un Poquitico De Café Y Lo Vamos A A A Enseguida El Negro Vuelvo A Hacer Exactamente Lo Mismo Ahí Con El Pincel Prácticamente Seco Espérenme Lavo Esto Ay Diz Que Lavo Espérenme Mojo Esto Miren Claudia Que Hiciste Ay Ahí Que Risa Así Vuelve Vuelve Y Juega El Negro Porque Aquí Se me Iba Perdiendo Un Poquito Ok Ahí Está Y Ahora Si Quiero Aplicarle El Amarillo Y Un Poquito De Blanco De Blanco Quiero aplicarle Un Poquito De Blanco No Más Para Que Me De Otro Aspeto En La Uña Así Que Vamos A Tomar Aquí El Amarillo Van A Pintar Todas Uñita Y Van A Dejar Un Espacio Porque Ahorita Vamos A A Aplicar El Blanco El Blanco Lo Vamos A Estar Haciendo En Este Caso Para Que Nos Quede Con Un Debe Quedarte Bien Curriente Ok Ahí Está No Tomo Perlas Ni Nada Porque No Quiero Que Me Vaya Quedar Eso Marcado Ok Vamos A Tomar Amarillo Blanco Para Aplicar Una Perrita Muy Mínima Y Obviamente Pues La Vamos A Aplicar En Ese Espacio Que Tenemos Ahí En La Punta Gracias Por Es La A Ver Jessica Gracias Por La 75 Estrella Buenas Noches Me Podrías Decir Con Que Limpio Los Pinceles Después De Usarlo Gracias Con El Mismo Monómero Mi Amor Asegúrate Limpiar El Pincel De Acrílico Con El Mismo Monómero Hermanas Van A tomar Una Perlita De Blanco Ven Entonces Pues Que La Perla No Sea Tan Grande La Tomas Y Se La Aplicas En La Punta Para Que Así Les Quede Un Poquito Mejor Vale Miren Así Les Va A Ir Quedando Lechosa Pero Aquí No Es Todo Porque Ahorita Nos Toca Enfatizar Bien Ese Blanco Ok Ese Blanco Debe Quedar Muy Enfatizado En La Puntita De La Uña Así Que Te Vas A Venir Te Vas A Tomar Una Perla Que Este Más Seca Gracias A Todas Que Osea Que Se Vea Pues Un Poquito Mejor Porque Necesitas Que El Blanco En La Punta Te Quede Bien Enfatizadito Y Difuminado Cuando Ustedes Estén Difuminando Asegúrense De Por Lo Menos Hacerlo En Una Uña Y Que La Uña Luego Se Te Vaya Viendo Los Colores Ahí Como Difuminados Porque Ya Luego Si Dejan Los Colores En Acrílico Cortado Entonces Como Que No Se Te Va A Ver Tan Lindo Voy A Esperar A Que Me Se Se Un Poquito La Uña Obvio Porque Está Todavía Húmedo Ese Acrílico Y Le Vamos A Dar Estos Toques Miren Cuando Le Tengo Voy Voy Estar Utilizando Un Pincel Para 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 Hacer Estas Manchas Que A Ver Déjenmelo Les Muestro Este Se ve Viejo Y Todo Pero Créanme Que Es Lo Mejor De Lo Mejor Yo Compré Este También Para 3D Y Miren Esto Técnicamente Se Ven Que Son Los Mismos Pinceles Ustedes Dirían Que Son Los Mismos Pinceles Pero No Este Osea Es Que Esto No Es Con Liski Ok Como Quien Dice Me Vendieron Gato Por Liebre Lo Compré Como Con Liski Y Esto No Es Con Liski Y Bueno Y Así Queda Chillado Y Todo Y Este Es El Original Lo Sé Porque Este Ya Está Más Viejito Ok Y Me Ha Durado Muchísimo Este Mi Primer Pincel De 3D Y Todavía Lo Tengo Ahora Si Vamos A Empezar A Hacer Las Manchitas Y Para Las Manchitas Vamos A Usar Dos Colores Primero Vamos A Usar El Cafe Lo Vamos A Hacer Así De Esta Forma Ven Así Que Se Vea Un Poquito Difuminado Y Que No Se Vea Como Tan Marcadito Ahí No Así Vamos A Ir Haciendo Esto Eso Lo Vamos A Hacer En Toda La Uña Pero Entonces Miren Que Tomo Pernitas Muy Mínimas Para Que No Se Me Marquen Ven Ahí Está Y Hacen Esto Cuando Ya Hayan Aplicado El Acrílico Miren Que Le Dan Unos Cuantos Toquecitos Y Esto Se Te Va A Difuminar Y Así Te Va Ir Quedando Como Este Aspeto Manchoso En Tu Uña Que También Por Supuesto Puedes Tomar Por Ejemplo Aquí Colocas Uno Y Este De Aquí Lo Que Vas A Hacer Es Difuminar También Ahí Con Mucho Cuidado Que Y Lo Vas A Difuminar Con Mucho Cuidado Y Así Te Va A Ir Quedando Que No Tenga Ni Principio Ni Fin Solamente Que Si Usted Desea Las Pueden Dejar Un Poquito Más Cubrientes Las Pueden Dejar Más Más Cafecita Que Se Vean Un Poquitico Más Cafecita Las Que Están Cerca Al Negro Si Pueden Quedarnos Así Las Que Están Más Abajo No No Te Pueden Quedar Tan Marcadas Sino Sombreadas Más Bien Es Como Un Pequeño Sombre Como Una Pequeña Sombrita Ahí Lo van A Ir Colocando Por Toda La Superficie De La Uña Y Se Van A Venir Por Acá Con Otro Miren Por Ejemplo Esta Me Hace Falta Enfatizar Un Poquito Más Enfatizo Aquí Esta De Acá Le Doy Esta Ormita Y También Aquí Ahí Está Todavía No Terminan Vamos A Tomar Ahora Si El Tonito Negro Y Con Este Si Tenga Mucho Cuidado Van A Tomar El Tonito Negro Y Lo Van A Dejar Un Poquito Más Marcado Este Si Tiene Que Quedarte Marcado Con El Tono Negro Vas A Venir A Enfatizar Las Marquitas Café Si Quieres Sigues El Mismo Patrón Que Tienes Del Café O Si No Haces Otro Patrón No Te Preocupes Que No Pasa Nada A Mi Generalmente Me Gusta Hacer Otro Patrón Saludos Desde Costa Rica Olga María Como Estas Mi Amor Ok Claudia Hace Un Patrón Muy Diferente Al Patrón Que Ya Tenía Al Inicio Para Que Así Me Vaya Quedando La Uña Mucho Mejor Y Recuerden Que Ahora Igual Falta El Tono Dorado Que Es El Que Le Van A A A Su Uñita Ven Para Estas Manchitas Siempre Les Quedan Espacio Ustedes No Se Preocupen Siempre Siempre Les Quedan Espacio Pueden Hacer Manchitas De Tres Pueden Hacer Manchitas De Dos Pueden Hacer Una Manchita Más Negra Que La Otra Una Más Grande O sea No Te ¿Cómo Estás Mashara Ay Que Lindo Nombre Salud Desde Costa Rica Soy Tu Seguidora Flor De María Gracias Por Seguirme Hermana Un Beso Enorme Y Un Abrazo Bonito Oh My God Me Faltaba Acá En Esta Punta En Que Estoy Pensando Traten De Cubrir Mira Vamos A Hacerlo Ahora Por Acá Miren Quiero Tomar Unos Puntitos De Negro Así Que Los Voy A Aplicar Así Ay El Animal De La Claudia Me Encanta Gracias A Idaluz Mi Amor El Animal De La Claudia Pan 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 El Animal De La Claudia Vamos Vamos A Tomar Ay Donde Esta Mi Glitter Este Glitter Es De Mi Coleción Este Glitter Es De Mi Coleción Navidad Y Bueno Vamos A Ir Tomando Micro Glitter Muy Chiquitito No No Espérate Que Todavía No Da Espérense Me Toca Hacer Un Embalanche Aquí Porque Resulta Que Este Dorado No No Va A Brillar Bien Necesito Una Base Dorada Si Tienen Acrílico Dorado Úsenlo Yo Tengo Uno Que Da Vergüenza Tengo Un Acrílico Oh My God Tengo Un Acrílico Dorado Que Da Vergüenza Pero Este El Acrílico Que Tengo Y Me Ha Servido Me Ha Servido Lo Compré Hace Mucho Tiempo Igual Yo El Dorado En Acrílico No Es Que Lo Use Mucho Así Que Esta Vergüenza Que Ven Aquí Es Mi Acrílico Dorado Este Tarrito Exacto Porque Aquí En Colombia Es Muy Agotado El Acrílico Dorado Y Si Conocen Alguna Marca Que Tenga Acrílico Dorado Díganmelo Pero Dorado Compacto Que No Tenga Abrillo Que No Tenga Nada Arriba Las Libras Somos Ingeniosas Y Con Mucha Habilidad En Las Manos Sigue Siempre Así Saludos Desde Cuba Saludos Desde Costa Rica Bien Profe Aquí Presente Olga María Dice Todos Los Días Gracias Por Saludar Y Como Siempre Me Encantan Los Diseños Gracias Hermanas En Donde Están Viendo Ahí El Reflectivo Dorado Miren Este Aquí Es Donde Tenemos A La Víctima La Clave Está Miren Que Divino Pero No Crean Este Acrílico Engaña Ustedes Lo Ven Así Todo Divino Y Todo Pero Él Tiene Un Dilema Y Es Que Cuando Se 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 Ve Raro Pero Es El Mejor Acrílico Dorado Que He Podido Tener Nada Más He Tenido Dos Acrílicos Dorados En Mi Vida El Uno Era Así En Tarro Pequeño Y Luego Y Bueno Y Era Bueno Sino Que Cuando Lo Fui A Comprar No Había Entonces Me Tocó Comprarme Este Pero Se Ve O Sea La Verdad Es Que Si Se Ve Bien Eso Si Tengo Que Decírselo Se Se Ve Bien Al Inicio Y Cuando Seca Se No Se Se Coloca Como Arenoso Ok Ok Aquí Estoy Y De Esta Misma Forma Vamos A Ir Aplicando Acá Miren Arriba También Si Desean Le Aplican Quiero Que Le Apliquen En La Partecita De Arriba Un Poquito Dorado Quiero También Que Le Apliquen Como En El Centro Así De La Unita Para Que Se Vea Bonito Ven Ahí Tienen El Doradito Acá Arriba Acá Donde Pues Donde Hemos Aplicado El Negro Por Decirlo De Alguna Manera Le Aplico El Dorado Porque Ya Ven Que El Dorado Me Va Resaltar En Esta Zona Esta Uña En Un Buen Set De Uña Créanme Que Queda Divina Asegúrense Ahorita Asegúrense Mucho De La Estética De Sus Uñas Así Que Siento Que Manejar Estas Técnicas Le Ayuda Mucho A Uno Porque Nos Obligan A Hacer Unas Uñas Más Bonitas Como Ya Yo Tenga El Dorado Ahí De Base Ahora Si Voy A 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 Pero Es Un Dorado Muy Lindo Miren Cuando El Se Seca Queda Así Yo No Se Creo Que Es Como El Glider El Metal Que Lo Hace Ver De Esa Forma No Sé Pero Ahí Algo Tiene Me Falta Tomar Poquito Doradito Pero Con Cristalcito Y Aplicárselo Ahí A La Uña Para Que Me Brille No Le Vamos A Estar Aplicando Tantos Si No Algunas Pepitas Ven Para Que Les Den Esos Visos De Que Cuando Uno Mueva La Uña O Cuando El Cliente Mueva La Uña Ahí Como Que Nos Va A Brillar Ahí Veo Que Estoy Desenfocando Mucho La Imagen Así Que Voy A Optar Por Tener La Imagen Quietica Ok Ahí Está Continúa Y Y Así Vamos A Ir Haciendo Ven Ahí Está Me Va A Tocar A Aplicar Más Negro Porque Esa Uña Va A Tocar A Aplicar Más Negrito Para Que Negros Para ¿Dónde está mi tapa? ¿Dónde está mi tapa? Ay, no, mi tapita. Ahora no encuentro la tapa de mi glitter. Le voy a aplicar negro. Ahora me van a ver los pelos. Ay, sí, ¿por qué se nace este teléfono? Auxilio. Que alguien me diga. No, y yo ese rirri lo escuché ni me acuerdo. En estos días alguien me etiquetó y me dijo, mira, se te escucha raro. Y yo, raro. Sí, se te escucha un tití, escucha bien el en vivo. Y claro, me puse a repetir el en vivo y verdad. Era lo que era. Ay, Dios mío, ya esa gente entró a clases y yo estoy acá haciendo uñas. Vale, ¿saben qué voy a hacer? Voy a conectarme a la clase. Voy a ir escuchando la clase y voy a ir haciendo lo que lo que estoy haciendo porque yo pensé que iba a terminar rápido. Ay, Dios mío, me entré en pánico. Ahora sí, que nos quede bonita a encasular. ¿Qué te pasa, niña? ¿A quién? A usted. No, no, mami, no, a ver eso. Ese es el esqueleto, saltaturas de muñeco y esa. Y esa máscara que tiene el cosito negro, que tiene la malla negro y la malla blanca. A ver, déjela uña, mami, que estoy en vivo. No se puede ver bien. ¿Qué no ves bien, hermas? ¿Qué no ves bien? Ya me nublé, ya me nublé. ¿Qué no puedes ver bien, querida, la uña? Necesitas que la suba más. Ustedes avisen, ¿ok? Y avisen nomás. Eidy, venga. ¿Qué no puedes ver bien? Después de encasulada, la técnica se ve así, amores. Para que venga y me pase los manos libres, mi amor. Le quedó una manchita negra en la base y no la quitó. ¿En cuál base? ¿Cuál mano libre? Las mías. Esto yo ahorita lo limo. Eidy, venga. ¿Está viendo esa cesta café que está ahí? ¿Esa gris? Sí. Mire ahí dentro y busca unos audífonos de celular. Cuidado, muchacha, cuidado. Cuidado. ¿Los miró? No. Unos audífonos blancos. ¿Estos no son? Blancos. No tienen nada. Vaya y los busquen minochero. ¿Qué te pasa? ¿Claudita, qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hubo? Última. Lo que pasa es que aquí se me va hacia abajo. Bueno, ahí está. Ahorita lo que voy a pasar a hacer es limarla. Eidy, ¿me los encontró sí o no, mami? Paola, ¿me puedes buscar ahí en el noche en unos audífonos blancos? Ay, mira Eidy, dice que no los encuentro. Ya lo encontré, está más acá arriba. ¿Qué te pasa? Voy a entrar a clases. Voy a entrar a clases aquí. Con esta vieja. Buenas noches, profe, bien, gracias. ¡Ay! Estoy haciendo muchas cosas. ¡Ay! Estoy haciendo muchas cosas. Bueno, ahora sí, vamos a ir rimando la uña. En serio, les juro que estoy en clase. Miren esto. No me van a creer que estoy en clase porque yo, yo sé, tengo que estar aquí. Esa profesora me la tiene súper montada, 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 yo no sé quién, no sé quién se fastidia más, si ella conmigo o yo con ella. No sé la verdad quién tiene más, más fastidio con la otra, pero en fin, ni modos, me la aguanto. Ella también me aguanta a mí, pero muy mala. Mala, yo soy mala, mala, terrible y tremenda. Le he mostrado mi lado más amargo. O sea, yo amarga no soy, pero, o sea, sí, sí, sí tengo mi genio, pero les juro, les juro, les juro que esa profesora ha conocido la Claudia, ya mire que llevo dentro. Bueno, vamos a limar. Gracias. 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 Señora, trabajo a tiempo completo, soy creadora de contenido y me dedico al mundo digital. Gracias. Y ya está. ¡Ay, qué hay, muchacha! Yo en clases terminando una uña. No, hermanas. Es que la clase no estaba para las ocho. O sea, las clases estaban para las nueve. Y la predestora le ha dado la brillante idea de adelantar la clase y me agarró aquí. Y es obligatorio estar. Y yo por no cortar el en vivo, obviamente, pues estoy terminando la uña. Pero como ven, ya estoy terminando, ¿ok? No soy mala Claudia, no soy. Ya estoy terminando. Créanme que si no fuera obligatorio. No. Ok, aquí ya paso a pulir mi uña. Ahora voy a recortar esta parte. Miren cómo se ve la parte de abajo. Así. Ella no trabaja haciendo uña, sí. Sí, 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 sí. Ve, ¿y ahora qué fue? ¡Claro que hago uñas, querida! En estos días les doy, es que... No. ¡Claro que hago uñas, querida! ¡Miren! 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 Gracias. 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 Bello trabajo. Gracias. Gracias. Amor. Gracias. Gracias. ¿Llamaron a mí? Es que no, no escucho bien. ¿Qué pasó conmigo, profe? Sí, por eso, pero ¿cuál es la pregunta? Que si, ¿dónde las voy a hacer? No puedo hacerlas porque yo perdí su materia. Sí, señora. No puedo hacerlaso. No puedo hacerlas. Vean, apliquenle brillo. Miren, miren qué linda, quedó muy linda. Lleven la lámpara, un minuto. Por eso les estaba diciendo que ni yo me soportaba ni la profesora a mí. Y yo me soportaba, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. ¡No! ¡Meño, gracias! ¿Qué es eso? ¡Qué lindas! Les iba a pegar pepitas. ¡Uy! ¿Qué es eso? Le quiero aplicar cristales negros, pero saben que cristales negros no hay. La Claudia no tiene cristales negros, yo, y los iba a comprar, pero yo luego decía, ¿Quién necesita un cristal negro? ¿Para qué un cristal negro? ¿Cuándo lo voy a usar? Y vean, aquí ando. Bueno, miren, qué linda, a mí me encantó, pues por lo menos a mí, a mí me gustó mucho como el French, siento que quedó muy linda, la punta. O sea, un set de uñas, Animal Prince, y se hacen un tigre en otra uña, así en 3D, súper divino, súper precioso. Yo las dejo, hermanas, hoy no voy a seguir con el benben, porque ya ven, tengo que aguantarme a esta vieja aquí hasta que termine de hacer unas cosas y terminar la clase. Así que nada, cuídense mucho, que Dios las bendiga, las quiero mucho, nos vemos mañana, si Dios los permite, en una próxima oportunidad, claro que es. Mañana nos vemos, así que vénganse puntuales. Las quiero mucho, chicas. Chao, chao. Ay, gracias. Que está linda. Ay, sí, sí, sí. Chao. ¿Les gustó? A mí me encantó. Bye.